Desarrollamos nuevos materiales. Este rojo ya nos da el ok. Quería daros la bienvenida a todos a un nuevo seminario a Torroja. Hoy nuestro ponente es Luis Fernández Luco, muy conocido en esta casa y muy querido. Quería dar también la bienvenida a todos los oyentes a través del canal de Facebook del Instituto, que nos seguís muy asiduamente. Y bueno, quiero comentaros a todos que, como sabéis, la charla a su finalización estará también disponible en el canal YouTube del Instituto de la Torroja. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar al ponente de hoy. Él es Luis Fernández Luco, ingeniero civil. Actualmente es el secretario de Investigación y Postgrado y Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y a la vez desempeña su labor como profesor en esta misma universidad dentro del área de materiales para la ingeniería civil. Además, es el director del Laboratorio de Materiales y Estructuras dentro de la Facultad. Bueno, es doctor por la Universidad de Alicante. Tuvimos la suerte de que durante el periodo 2002-2010, aproximadamente, estuvo aquí en España y desarrolló aquí sus actividades. Hizo su doctorado en la Universidad de Alicante y anteriormente se había graduado como ingeniero civil en la Universidad Nacional de San Juan y especializado en tecnología avanzada del hormigón en la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado su actividad profesional en distintos lugares. En Argentina, primeramente en el INTI, en el Instituto del Cemento Porra, en argentino. Luego estuvo aquí, en el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Autorroja, donde siempre es bienvenido, como he comentado, y querido, y le seguimos echando de menos, aunque no se lo crea, pero sí le seguimos echando mucho de menos aquí. Y además también estuvo trabajando en el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones en el IECA. Es autor de numerosos trabajos de investigación, de publicaciones en grupos internacionales y además es destacado miembro del ACI, del American Concrete Institute y de la RILEM, de la Unión de Laboratorios Expertos en Cemento y en Hormigón de aquí europea. Bueno, no quería tampoco quitarle más tiempo. Como podéis imaginaros, sus áreas de interés y su área de especialización en investigación se centra en la construcción sostenible, en la incorporación de residuos al hormigón, el diseño y control de hormigones especiales y el diseño por durabilidad. Tema muy importante y que está también muy en boga hoy en día. Podría decir muchísimo más de Luis porque además le conozco personalmente hace muchos años y sé de todas sus capacidades, pero creo que lo mejor es que iniciemos la ponencia. Así que te doy paso Luis y muchas gracias. Perdón. Para mí es un honor estar aquí, que siento que es mi casa y quería simplemente traer un tema que constituye uno de los módulos de un curso que preparamos con gente del instituto que se ha dado de manera internacional por Latinoamérica, en Uruguay un par de veces, en Argentina el año pasado, en Guatemala y en Colombia. Creemos que esto es un tema disruptivo que aporta, no pretende ir en profundidad en investigación, en ciencia, sino es un módulo que pretende generar oportunidades y disparar ideas en la gente. Van a ver que se pueden sumar a esto desde la parte sostenible, desde la parte dura de materiales, desde la química, desde la física, desde la construcción. O sea que espero que este módulo, digamos, tiene como objetivo disparar ideas, sobre todo en la gente joven. Simplemente es plantear a la construcción como un sumidero de los residuos. ¿Por qué esta idea, digamos? En general, la industria de la construcción genera residuos que se identifican como los residuos de construcción y demolición. Esta actividad o esta generación de residuos se cuantifica en muchos países, no en todos, pero no siempre se le otorga la importancia debida y aunque cuando se la quiere cargar a la construcción se dice que la construcción es una actividad que emite CO2, genera residuos, demanda energía y por lo tanto contraria a la sostenibilidad. Bueno, la idea de esta presentación es transformar, invertir esta ecuación y es presentar a la construcción como una actividad que puede absorber residuos. ¿Qué es? Cambiamos el signo, en lugar de emitir, ahora vamos a suponer que la construcción absorbe residuos, que los incorpora en su masa y tiene una gran virtud. Por volumen, pequeños contenidos de los residuos de cualquier tipo va a generar un impacto muy grande, ¿por qué? Por el volumen de la construcción. Porcentajes del 5 o 10% que parecen poco significativos cuando consideramos el volumen grande de la construcción hace un número que es interesante. Según la RAE, que es un residuo, es la porción que queda de un todo, lo que no se emplea, lo que resulta de la descomposición o destrucción de algo y fíjense en la última, material que queda como inservible después de haber hecho un trabajo o una observación. Bueno, justamente el objeto es que este material inservible, de acuerdo con su definición, se transforme en útil. Este cambio de signo altera claramente hasta la ecuación económica de muchas industrias. Por ejemplo, todos conocerán el uso de la escoria de alto horno o el uso de cenizas volantes como reemplazo parcial de cemento. Cuando se genera, se empieza a generar este residuo, se empieza a recolectar. Es una preocupación de la misma industria que lo genera, ver qué va a hacer con ello y esa industria es quien paga los estudios importantes para ver la aptitud. Y luego de esta, digamos, de muchos años de estudios de confirmación de la aptitud y demás, se logra cambiar el signo. Deja de ser un pasivo, un residuo, algo que emite, por ejemplo, para la producción de energía a base de carbón, la ceniza volante o la escoria para producir el arrabio, pasa de ser un residuo a ser un coproducto. La industria metalúrgica o energética deja de pagar para depositar el residuo para empezar a cobrar por el uso de ese residuo. Quiere decir que cambiarle el signo permite hasta hacer viable tecnologías que hoy por hoy no lo son. Tenemos que empezar a pensar en ciclos de vida, análisis en ciclo de vida, tener una perspectiva amplia en el estudio de materiales y sistemas constructivos y tecnologías y procesos. ¿Por qué? Porque el cortoplacismo, el solo considerar el momento de la construcción o el material en sí mismo, nos oculta una situación que es muy fuerte, que es el verdadero parámetro del impacto sostenible es la vida útil, o debe evaluarse en la vida útil. Y este es un esquema muy simple en donde en el centro se define cuál sería el proceso, cómo desgloso un proceso de extracción de materias primas, la producción de los productos de construcción, puede ser cemento, cal, ladrillos, lo que fuera. La construcción previamente dicha, la etapa de uso y mantenimiento, que duraría unos 50, 60, 80 años, 100 años, y por qué no más. Y luego la etapa final de demolición y el reciclado, que lo ideal sería cerrar el ciclo y donde parte de esta demolición, o casi toda, vuelve a formar parte de una materia prima nueva. Esto se llama cerrar un ciclo con residuo cero. Esto es muy difícil, es muy difícil. Durante cada etapa del ciclo hay consumos de materias primas y de energía, básicamente, y se generan emisiones atmosféricas, se contaminan acuíferos, hay residuos sólidos, pero también hay coproductos como resultado de la construcción, ilusión y mantenimiento y demás. ¿Cuál es la idea? Que probablemente si combinamos a la construcción con otra industria, por ejemplo, producción de la rabio, industria de la madera, diferentes tipos de industria del ladrillo, de producción de áridos, o sea, hay mucha industria extractiva, industria muy fuerte, con mucho volumen, que perfectamente puede cerrar su ciclo y convertirse en una industria sin residuo si es capaz de integrarse adecuadamente con la construcción. Es decir, ya vamos a ver en el transcurso de la charla de hoy, como un material, supongamos, cuando se procesa árido, queda un polvo fino. Este polvo fino no cumple las especificaciones normales para un árido de deconstrucción, es demasiado fino. Pero sin embargo puede ser empleado como sustituto parcial en distintas mezclas de morteros o microhormigones, aportándoles situaciones especiales. Por ejemplo, hicimos una tesis donde reemplazábamos 15% del cemento Portland, mejor dicho, 20% del árido fino por un residuo de la trituración de áridos. Y este aumento en la densidad, digamos, densidad de empaque, trabajando con la física de las partículas, entonces uno trabaja aquí con la densidad de empaque como parámetro. La ansidad de empaque es la forma del arreglo espacial de partículas que, mientras más denso, mejoran las propiedades de ese material. Entonces, trabajando sobre esa propiedad física, básicamente, de lo sólido, reemplazando el 20% del árido fino por este residuo, está la optimización que permite reducir 15% el uso de cemento. Entonces, el impacto global de bajar 20% el consumo de árido, que es un producto escaso y no renovable, por un residuo, cerrando prácticamente el ciclo de la industria de los áridos, porque el residuo se absorbe totalmente. Y pudiendo reducir las emisiones asociadas al uso de cemento un 15%, es un escenario que, diríamos, bueno para todos, un win-win. Entonces, ese tipo de soluciones donde integro dos ciclos productivos, dos análisis de ciclo de vida de dos industrias diferentes, donde la que absorbe el residuo es la construcción, puede generar nuevas líneas estratégicas de trabajo y nuevas fuentes de desarrollo, de investigación y demás. Los ingleses, por ejemplo, cuando hablan de la construcción sostenible, enumeran una serie de pasos básicos, y fíjense que cinco están vinculados con los residuos. ¿Qué podemos hacer para reducir este residuo? ¿Cómo manejar este residuo? ¿Cómo disponerlo? ¿Cómo disponerlo sobre un recubrimiento en seco? ¿Hacer morteros y hormigones? Y también todo lo que tiene que ver con el transporte. ¿Por qué decimos el transporte? Porque mucho residuo puede ser procesado in situ, evitando el transporte. Ya en la Comunidad Europea se han aprobado directivas al respecto. O sea, no generamos residuos, si los generamos hay que reutilizarlo, y si no, debe ser, debe disponerse de manera adecuada. Esta disposición es lo que es un elemento caro, y cada vez es más caro, cuesta más dinero y más esfuerzo tecnológico. Entonces, allí es donde cuento, porque toda innovación tiene que tener su contraparte económica. ¿Quién financia? ¿Cómo financio la mejora en desarrollo sostenible? Básicamente, acá hay una fuente importante. Cuando yo elimino la necesidad de una disposición adecuada, ahí tengo los recursos para tratar el residuo, para hacerlo apto para otra industria. Entonces, eso, más el cambio de signo de ser un pasivo a un activo económico, suele ser más que suficiente para justificar el uso. Después voy a dar al final algunos números que corresponden a la realidad argentina y de Buenos Aires en particular, que muestran, por ejemplo, que el uso del hormigón reciclado como árido no se justifica casi por la parte sostenible, pero sí por la parte económica. ¿Por qué no sostenible? Porque, como así dijimos, análisis es completo, habría que ver todo lo que cuesta para producir este agregador reciclado, recolectar el hormigón, trasladarlo a una trituradora, procesarlo, lavarlo, clasificarlo por tamaño y luego volver a emplearlo como un árido. Todo esto insume tiempo, energía, equipamiento, recursos, que lo hace más caro y la energía es emisiones. Cuando hablo de energía y emisiones, ¿qué tengo que tener en cuenta en esa ecuación de transmisión de energía a emisiones? A ver si hay alguno que está aquí o alguno remoto. ¿Cómo se consigue? O sea que la forma de pasar de uno a otro está vinculado con la matriz energética de cada país. Entonces, cada matriz energética tiene asociadas unas emisiones. Entonces, es muy importante destacar esto. ¿Por qué? Porque ningún estudio es válido en otra región. Todo estudio debe validarse en cada una de las regiones porque cambia la matriz energética. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Primero, disponer en vertederos, cosa que es, digamos, lo que hay que evitar a toda costa. Cuando tengo una parte del residuo que tiene capacidad energética, o sea, sirve como un combustible, se hace aprovechamiento energético por combustión directa cuando es posible, por ejemplo, residuos de aceites, pinturas y demás, funciona muy bien como combustible alternativo en la industria del cemento. Como coprocesamiento, ya vamos a ver cuando no es suficiente la energía propia de ese material, se lo preprocesa en realidad para producir un material intermedio que sí reúne las características energéticas necesarias para integrar un sistema cualquiera, y entonces se habla de coprocesamiento. también podría ser digestión y luego de la digestión del material que es compostable, puedo reutilizar el residuo para formar productos nuevos o puedo inmovilizarlo en productos de la construcción. ¿Y por qué hablamos de inmovilizar? Porque hay algunos componentes que son perjudiciales para el ambiente, para suelos y aguas como metales pesados, que queda, hay evidencias claras, que quedan muy bien inmovilizados en matrices de cemento. Entonces, la posibilidad de usar matrices de cemento para manejar residuos que tienen metales pesados es una alternativa sumamente interesante y no está muy claro que se haga a gran escala. Entonces, el planteo global de la charla aparece en esta transparencia en donde la industria de la construcción es el centro capaz de consumir residuos agrícolas, residuos sólidos, perdón, residuos sólidos municipales, industriales y también residuos sólidos de construcción y demolición. Es decir, voy a reabsorber en la industria de la construcción parte de lo mismo que se genera. Con lo cual, la importancia de este volumen generado se reduce significativamente. Esta es una figura que encontré de los residuos generados en la India y, por ejemplo, orgánicos hay muchísimo el bagazo de la caña, residuos mineros, los municipales, piedra caliza, fibra de yute. Fíjense dónde está la construcción, aquí, por aquí. A ver si. No es tan importante en cuanto al volumen. Quiere decir que no me importa el residuo, tanto el residuo generado como que esta construcción va a ser capaz de absorber distintos tipos de residuos y vamos a ver ejemplos de distintos casos. Bueno, esto es lo que se llama el landfill o que se hace un relleno, es un vertedero, se vierte sin control, luego hay la exiliación de aguas realmente muy agresivas y muy contaminantes que deben tratarse en todo caso, proliferan una serie de aspectos casi sanitarios, hay proliferación de plagas, a veces ratas y demás y en muchas situaciones hay gente que vive de recolectar residuos de este lugar para luego reciclarlos o venderlos como materia prima. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa porque inclusive la formación de metano por cuenta de una fermentación anaeróbica es muy fuerte el impacto posterior para la atmósfera. A nivel ciudad, a nivel ambientes urbanos fuertes, hay residuos de todo tipo que pueden ser domésticos, comerciales, institucionales, de plantas de tratamientos municipales, de construcción y demolición industriales, es decir, los residuos sólidos urbanos están constituidos por muchas fuentes diferentes y entonces es muy importante la clasificación en origen. El secreto para gestionar residuos es su clasificación en origen. Esto que decimos aquí va lo que es orgánico, aquí va lo que es reciclable, aquí va lo que está sucio, no reciclable, pero que tiene capacidad energética todavía. Esa división es muy importante porque permite una reducción de costos y una eficiencia sumamente grande. En general, la gran parte del residuo, un 60% son domésticos y comerciales, institucionales, el 14% es lo que le sigue, municipales, el 10%, plantas de tratamiento generan un barro final, que es un volumen que no es menor, del 6%, y los especiales y demás son solo un 5%. ¿Qué es lo interesante de esto? Hay un gran volumen de residuos domésticos y comerciales y lo de construcción y demolición depende, que aquí se figura el 3%, fíjense que esto, digamos, dependerá del país en que se trate. Vamos a ver una figura global para Europa, luego, en donde vamos a tratar de descubrir, interpretar un poquito de qué depende esto. Cuando se maneja un residuo sólido urbano, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, su composición. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, presencia de nitrógeno hace que sea utilizable como materia prima para hacer fertilizantes. Parámetros que afectan a la operación, qué pH tiene, qué líquidos libres tiene, qué inflamabilidad, cianuros, sulfuros. Entonces, hay una gran componente química, aquí en el Instituto hay un gran grupo de químicos con mucho poder de investigación y creatividad. Entonces, es muy importante todo el enfoque químico sobre los residuos y su caracterización. Una de las líneas importantes en la operación de los residuos es la descontaminación por absorción selectiva. Entonces, esa es una línea de trabajo en donde es posible seguir o empezar a desarrollar o seguir desarrollando compuestos de absorción selectiva. Algunos han trabajado con ceolitas, otros han trabajado con orgánicos, con polímeros. Se puede trabajar desde distintas bases del conocimiento de la química orgánica e inorgánica para trabajar en procesos de descontaminación. Inclusive, hay cosas bastante nuevas desde el punto de vista biológico. Y una de las líneas de trabajo del Instituto que es los materiales que son fotocatalíticos, que son capaces de oxidar materia orgánica, bueno, hay algunos estudios que muestran que yo puedo modificar, incentivar esa actividad emitiendo, digamos, exponiendo el material fotocatalítico a radiaciones de longitud de onda particulares. Entonces, como ahora hay posibilidad de ser muy selectivos en cuanto a la longitud de onda de una radiación, ahí también hay un campo importantísimo para la descontaminación de residuos. ¿Qué otra cosa interesa? ¿Cuál es el contenido de materia orgánica y potencial biodegradabilidad? ¿Por qué? Si es biodegradable podría pensar en material compostable. Con volúmenes importantes, material compostable puede revertirse parcialmente en el proceso de desertización y eso es muy importante cerca de las ciudades donde hay gran actividad de granjas, cultivos intensivos donde el rendimiento es muy fuerte o debería ser muy fuerte. También se pueden evaluar parámetros que determinan la factibilidad de incineración, poder calorífico, presencia de cloro y de humedad. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro da gases tóxicos, entonces hay que tener en cuenta que no puedo quemar cualquier cosa. Cuando se habla de incineración uno piensa en el pasado, piensa en el incinerador doméstico sin control donde solo se quemaba. Ahora la postura es diferente, se habla de empresas de generación de energía a partir de biomasa donde la biomasa es un residuo. Entonces ya hay empresas de gestión de residuos que cambian su denominación para transformarse en empresas de energía simplemente teniendo en cuenta la capacidad calorífica de la biomasa. Y luego la presencia de metales pesados como dijimos que son perfectamente se pueden incluir en matrices de cemento y quedan razonablemente inmovilizados en esas matrices. Aparece este esquema que a primera vista es complicado pero vamos a ver un poquito que este esquema nos da una visión gráfica esquemática del proceso. Tengo en la parte superior los recursos de residuos digamos de donde viene el residuo. Se transporta hasta la planta de tratamiento y que puede hacerse o hacer un relleno donde evita cualquier tratamiento y se tira se deposita en un relleno sanitario o se puede hacer distintas acciones que son la recuperación de materiales la incineración controlada o sea energía a partir de biomasa la digestión anaeróbica o el compostaje. En cualquier caso necesito materiales y energía para el proceso y lo que es salida son los productos energía tengo un costo importante y tengo emisiones asociadas. Fíjense que como consecuencia de la digestión anaeróbica tengo gas biogas y como también de la digestión del compostaje y a veces de recuperación de materiales fertilizantes orgánicos para el uso en el agro. Quiere decir que uno puede con esta figura tener a partir de un único ejemplo ver hacia dónde se dirige hacia dónde enfoca su área de investigación. y fíjense que una técnica la incineración permite reducir mucho el volumen de residuos por eso es una técnica que es muy atractiva porque el gran problema de las ciudades es qué hago con el volumen importante generado pero si solo si quemo todo no puedo tener buen rendimiento energético debe hacer clasificación y quemar lo que tiene mejor capacidad calorífica entonces por eso es clave la clasificación primaria de los residuos otra cosa que bueno algo yo trabajé aquí en el instituto pero por zonas dependiendo del tipo de cultivo es muy importante residuos agrícolas vegetales ¿qué es lo que uno ve de estos residuos? básicamente son fibras fibras de baja densidad que podrían aportar poco digamos nada en cuanto a su resistencia como fibra ¿por qué? porque son fibras muy débiles son gruesas en general y a menos que se hable de nanocelulosa de microcelulosa pero ya se obtiene de otra manera como residuo puro las fibras son macroscópicas y son digamos no tienen casi capacidad como fibra como fibra con acción mecánica pero si son muy livianitas y entonces tienen una interesante digamos se pueden aprovechar para aprovechamiento energético de biomasa cuando es un cultivo que está regionalizado son características homogéneas es decir hay una zona por clima y por territorio que se cultiva tal tipo de cultivo entonces hace que en esa zona es muy fácil recoger residuos del mismo tipo entonces características homogéneas en gran volumen pero que es lo importante permite procesamiento de biomasa el compostaje fertilización el coprocesamiento pero lo que es más notable que podrían integrar matrices cementicias con productos de menor densidad y que tiene que ver esto con la parte sostenible que da un mejor capacidad de aislamiento térmico con lo cual mejora la eficiencia energética y dijimos debo tener presente ciclo de vida del producto se pone mucho énfasis en las emisiones asociadas a la producción de cemento a la construcción además y esto a lo mejor es un 5 un 10% de las emisiones totales en la vida útil de 50 años mientras más años dura la estructura menor es ese porcentaje digamos de lo que se atribuye a la construcción primaria entonces no debemos caer en esa tentación fácil de atribuirle el cemento Portland emite una tonelada o 08 toneladas de CO2 por cada tonelada de clinker producido uno diría y ¿cuánto se emite en calefaccionar en refrigerar en mantener en reconstruir estructuras poco durables? y además ya casi no hay cementos puros esa figura de 08 es para cementos puros ¿qué pasa con los cementos con gran porcentaje de adiciones? esa figura cae a la mitad o menos quiere decir que no tenemos que dejarnos presionar por el impacto que produce el material que empleamos en la construcción sino que tenemos que ser capaces de evaluar ciclo de vida completo y básicamente la etapa de uso y mantenimiento en donde está el verdadero consumo de energía y asociada a la energía las emisiones correspondientes les digo porque el instituto tiene una fuerte tradición de materiales base cemento y el cemento es atacado digamos junto con la industria de la construcción como material poco sostenible y sin embargo la historia muestra da ejemplos de su sostenibilidad hay una postura complementaria que digamos no corresponde a esta charla pero cuando uno habla de sostenibilidad industria de la construcción tiene que volver al concepto de sostenibilidad y cuál es el concepto que es la armonización de los requisitos sociales ambientales y económicos y es muy fácil evaluar lo ambiental y lo económico y lo social cuál es el rol social de la ingeniería de la construcción es satisfacer necesidades del hombre de vivienda de transporte de protección de energía de reducir el riesgo ante sismos ante inundaciones es decir el rol de la construcción es básicamente un rol social entonces eso hace que la construcción sea de partida una actividad sostenible entonces tenemos que ampliar el mensaje y tener elementos que contrarresten o que se contrapongan a esta visión pesimista sobre la construcción que nos puede afectar entonces dijimos que los residuos agrícolas para volver al tema integra matrices cementicias con buena capacidad de aislamiento térmico también podría haber fibras de refuerzos para matrices cementicias pero le digo esto es más complicado es más difícil y si se calcinan para aprovechar energía luego de la calcinación quedan cenizas estas cenizas pueden ser con comportamiento busalánico quiere decir que también esas cenizas volvemos al residuo cero la ceniza producto de la producción de energía también es reutilizable y hace años trabajamos en un proyecto no era tan importante para el instituto pero sí estaba involucrada la industria de la construcción española y porque no sabían qué hacer con los residuos de la calcinación o los residuos de energía de biomasa del orujo y del orujillo en la zona de Andalucía y se hizo un estudio en donde se demostró que el material era totalmente inocuo y que con mezclarlo con el suelo del lugar para hacer aplicaciones viales o de fundaciones permitía mejorar la parte granulométrica y con un 5% de reemplazo de suelo por esto no había ninguna evidencia de cambio en el comportamiento y con solo ese 5% creo que eran 300 metros de camino se consumía el total de producción de ceniza de un año esos son los números digamos los volúmenes tan fuertes de la construcción permiten absorber entonces no siempre busquemos un efecto positivo busquemos a veces que no sea negativo es suficiente porque el objetivo es que eso que era un residuo deje de ser un residuo para pasar a ser un componente más de un esqueleto granular de un de un terrapleo importante nuevamente aparece la cuantificación de la ventaja de la densidad de empaque ese es un tema que los que son matemáticos físicos pueden trabajar con buena fortaleza modelos de densidad de empaque que funciona en toda la gama de granulares funciona desde los áridos hasta el cemento si hiciéramos una búsqueda en trabajos de investigación fíjense como casi todos los trabajos de distinto origen pero lugares donde hay mucho consumo mucha demanda India China y demás están buscando materiales generan digamos a partir de fibras vegetales materiales para aislamiento térmico una especie de texturado sin cemento a base de fibra partículas con capacidad aislante unas nuevas partículas con capacidad aislante y de bajo costo o sea ese potencial de usar los residuos agrícolas para generar elementos tipo placa de baja conductividad térmica es un potencial importante porque fíjense si cuando se queman digamos decíamos que una posibilidad era que fueran pusalánicos si las cenizas de la producción energética reemplazando un 30% del cemento prácticamente tienen resistencias a la compresión compatibles con hormigones y morteros quiere decir que si usara la parte energética no tengo ningún problema en usar las cenizas del aceite de palma de cáscara de arroz o el bagazo de la caña de azúcar pero si no lo quemo voy a trabajar con los mismos productos pero ahora pensando en la densidad cuando no genero energía cuando uso la fibra como tal la aplicación más importante es su conductividad térmica quiere decir que dependiendo del tipo de sociedad de nivel industrial que tenga tengo oportunidades de aprovechamiento de distinto tipo típicamente en que se usan los residuos ya en la construcción de esto hay historia adiciones activas para cementos y hormigones ya dijimos escorias humos de silice cenizas aditivos químicos para hormigones muchos vienen de la industria de la madera algunas veces se han preguntado por qué los aditivos reductores de agua no pueden emplearse en dosis altas y por qué los superfluificantes sintéticos aparentemente es porque comentado por gente que está en la industria de los aditivos como el aditivo es un subproducto de la industria de la madera suele tener una contaminación secundaria con azúcares los azúcares son retardadores fuertes del fraguado o inhibidores entonces cuando el aditivo es sintético no tiene azúcares porque no proviene de la industria de la madera no es extractiva entonces puedo usar dosis del 1 o 2% y usar redosis y no hay problema con el fraguado el retardo es mínimo cuando uso productos derivados de la madera como los plastificantes comunes ya tienen muchos años digamos el efecto es malísimo o sea la dosis es muy limitada pero sin embargo la gran fuente de materiales para la industria de los aditivos sigue siendo la madera uso de neumáticos y el reemplazo parcial de combustibles fósiles en la producción de cemento son grandes aplicaciones que son hoy activas para las cuales no hay que hacer más que un comentario por ejemplo cómo se reduce el consumo de energía cuando se incrementa el contenido de adiciones en el cemento entonces ya la figura la energía también va asociada a la emisión de CO2 parte de esa emisión de CO2 tiene que ver con la descarbonatación pero parte con la energía entonces la componente de la energía primaria para la producción cae casi a una cuarta parte neumáticos fuera de uso un gran problema ambiental ¿por qué además? porque por ejemplo en países en desarrollo con climas más tropicales se encuentra que el agua que queda depositada en los en los neumáticos tiene de 10 a 40 veces más probabilidades de crear dengue por un tema asociado suponemos que a la temperatura entonces el neumático expuesto llueve se moja queda el agua retenida en parte del neumático y hay un problema sanitario asociado más allá de que el neumático así como está parecería inocuo a menos que se queme sin embargo el material troceado o sea si tenemos una industria de neumáticos fuera de uso se usa para pistas deportivas reductores de velocidad revestimiento de pavimentos aditivo para asfalto moquetas calzados frenos inclusive hay hasta diseños de zapatos hechos con restos de neumáticos donde la suela es parte de un neumático o sea cuando ahí está el micronizado mientras más chico es el tamaño de partícula menor es el efecto perjudicial si lo hubiera triturados un tamaño de partícula micronizado es una tecnología superior una anécdota particular cuando se quemaban el caucho tiene capacidad calorífica y puede ser empleado en la industria del cemento como combustible en los hornos pero como saben los neumáticos radiales tienen acero también y bueno claramente se encontró que el hierro presente en los neumáticos aporta el hierro necesario para la producción de cementos ustedes saben que los aluminatos se controlan con hierro para formar ferroaluminatos entonces el control de la cantidad de aluminatos se hace aditivando con hierro si no hay la materia prima bueno quemar neumáticos fuera de uso incluyendo la parte metálica aporta la cantidad de hierro necesaria para controlar las expansiones asociadas con los aluminatos entonces se tiene un producto que no solo aporta capacidad calorífica sino que que además per se aporta uno de los constituyentes necesarios para el cemento también se puede hacer en carreteras porque en carreteras se tienen dos ventajas para reciclar si ustedes van a la historia del uso de los reciclados todo uso de reciclados comienza en carreteras casi todos ¿por qué? ¿qué les parece? ¿qué le pasaría a un edificio si esto falla? hay riesgo ¿qué le pasa a una carretera si algo falla? a lo sumo habrá un bache habrá una fisura se reemplaza y ya está entonces generalmente toda la primera parte de las pruebas de uso de un reciclado se hacen en estructuras apoyadas porque el fallo asociado con el fallo del material no es catastrófico por eso hay mucho empleo de caucho en construcción de carreteras porque es una forma de invocular mucho volumen de caucho por un lado y por otro bajo riesgo ante un eventual fallo por lo que es muy importante es el mayor media de vida da más elasticidad más resistencia y además aumenta la adherencia claramente la adherencia es mejor para pavimentos drenantes porosos cuando tiene partículas de caucho y por qué interesa la adherencia de un pavimento qué les parece de qué depende la adherencia de un pavimento claro pero qué es lo que controla de la abrasión de la característica superficial de sus componentes y controla el frenado distancias de frenado entonces un pavimento que no tiene adherencia adecuada peligra la vida del que circula y el requisito de adherencia es normativo y es reglamentario y muchos pavimentos deben recaparse por pérdidas de adherencia y no por pérdida de capacidad estructural entonces tener un elemento que mantiene la adherencia repercute en los ciclos de mantenimiento y entonces la valoración correcta del impacto ambiental o sostenible del reemplazo parcial del uso de caucho triturado en pavimento debe hacerse incluyendo las etapas de mantenimiento que se eliminan ¿por qué? porque la adherencia se mantiene por más tiempo entonces cuando se haga un estudio completo no sólo porque gasto energía en procesar el caucho en recogerlo en clasificarlo en triturarlo y luego llevarlo hasta la obra eso se compensa ¿con qué? con los esfuerzos menores con la reducción de los tratamientos de mantenimiento de la superficie o por cambios de adherencia muchos de los recapados que ustedes ven se hacen por pérdidas de adherencia y no por pérdida de capacidad estructural entonces cuando hagamos el análisis tenemos que hacer completo y no pensar sólo en el costo fíjense ese es el aspecto final con el que queda sería muy difícil de distinguir de uno convencional también se recicla el hormigón se almacenan los residuos hace un pre-machaqueo un machaqueo se separa el acero con imanes y luego queda una fracción de áridos toda mezclada que se almacena temporalmente para clasificar luego por tamaños y luego que aparece de esto útil las fracciones finas y gruesas más las gruesas que las finas y las finas para qué pueden emplearse hay distintos desarrollos ya vamos a ver enseguida un material donde la partícula fina es esencial para dar capacidad de retención de agua con David trabajamos en un proyecto de ellos también aquí en Alto Roja tenemos un trabajito pero una línea que mucho no se continúa digamos pero que tiene su potencial cuando somos capaces de vincular a un industria generadora con una que lo consume que esté cerca este trabajo de los hijos que es digamos ya no es tan tan nuevo pero es muy interesante cómo se realizó ustedes han visto que hay muchos modelos para los ciclos de vida modelos de eficiencia modelos de eficiencia energética y muchas veces somos usuarios del modelo no somos generadores de ese modelo cuando un modelo está adecuadamente calibrado y validado podemos usarlo al revés podemos usarlo para hacer análisis de sensibilidad sin empezar a cambiar parámetros del modelo y ver cómo cambia el resultado final así se hizo este trabajo se usó un modelo conocido y se empezó a variar los parámetros y cuáles son los parámetros el espesor del pavimento el albedo que es la parte digamos de energía que se almacena y se refleja espesor de banquinas o arsenes el ancho de carril el IRI que probablemente los que no estén en pavimentos no sepan lo que es el IRI habla de la rugosidad superficial del pavimento del confort de tránsito y dependiendo de la velocidad de esa carretera la exigencia del IRI para seguridad y confort el consumo de combustible factor de emisión asociado al cemento costos de rehabilitación y transporte de los agregados todos factores que tienen que ver con algo sostenible y cuál fue el factor de mayor impacto el transporte de los agregados claramente y el espesor de banquina ambos elementos se reducen notablemente cuando un pavimento deteriorado se recicla in situ entonces hay técnicas de reciclado in situ y hay técnicas con asfalto y técnicas con cemento entonces hay equipos recicladores in situ que lo que hacen es triturar lo que está lo trituran lo mezclan con agua con cemento y lo vuelven a precompactar atrás de la máquina la máquina avanza a una velocidad lenta pero continua con un rendimiento altísimo en metros lineales por hora y deja un pavimento precompactado sobre el cual se coloca nada más capa de rodadura y eso reciclo recupero pavimentos deteriorados de cualquier tipo de cemento o de asfalto y lo estabilizo con cemento los consumos de cemento son bajísimos y son una técnica de reciclado in situ que elimina el transporte y que permite usar parte de ese reciclado para aumentar espesor de banquinas o del arsene y con lo cual controlo lo más importante que es los dos factores que tienen mayor peso en el perfil sostenible de un pavimento solo con técnicas de reciclado in situ quiere decir que el potencial de esto es muy alto cambiamos ahora de tema salimos de los pavimentos y vamos a ¿qué pasa cuando quemo? ¿qué pasa cuando se quema se calcina se incinera el residuo pensando básicamente en emisión controlada? ¿quiénes son los más complicados según este cuadro? polietileno de alta densidad y polietileno fíjense generan muchísimos más gases de efecto invernadero por tonelada que cualquiera de los otros que los periódicos que el papel que la poda que es orgánico que los contenedores de cartón todo esto es combustible esto también es combustible pero lo que genera como gases de efecto invernadero por tonelada es mucho más fuerte que el resto o sea que polímeros habría que promover una separación en origen no debemos dejar que el polímero se incluya en la quema hace un rato hablamos del coprocesamiento ¿qué era el coprocesamiento? era preprocesar materiales ¿para qué? para producir unos pellets que pueden incorporarse cualquier proceso productivo donde hace falta energía esta es otra línea muy importante de investigación también ¿por qué? porque es totalmente regional la característica de la materia prima es regional y la necesidad de recursos de industria que pueden soportar el pellet también es regional entonces no hace digamos uno puede informarse de papers pero luego la experiencia del trabajo tiene que ser local otra cosa que es muy creativa y que tiene que ver con la actividad del instituto es buscar nuevas aplicaciones que permitan incorporar el residuo por ejemplo esto fue lo que se hizo aquí y yo les voy a traer algunas imágenes de una tesis de graduación de ingeniería que se hizo antes en Argentina también en donde agregados que es material muy fino material que no cumple especificación estándar o sea contenido de polvo se puede emplear si primero empleo nuevos métodos para la distribución grandulométrica me salgo de las líneas de la curva continua y todo esto eso es una pamplina que tiene demasiados años ya hay que salirse de esto David se ríe porque también está de acuerdo y es una lucha continua supongo convencer al tradicionalista de que la curva continua no tiene mucho sentido cuando se buscan propiedades especiales funciona muy bien para la generalidad de aplicaciones pero hay otras en las que perfectamente podemos buscar curvas discontinuas y de hecho la curva compacta la curva más compacta es discontinua no vamos a ponernos ahora a discutir ese tema porque nos llevaría un buen rato pero cuando uso estos nuevos métodos que se llaman criterios bueno criterios de optimización granular vamos a hacerlo más genérico pero son tan derivados de la matemática se hacen modelos que parten de la partícula esférica pero se optimiza la compasidad granular básicamente y se evitan efectos de interferencia interferencias del grueso sobre el fino y el fino sobre el grueso ahora no he ido a hablar de efecto pared que pasa cuando un material granular se coloca dentro de un recipiente cuál es el efecto que le hace la pared del recipiente a la compasidad de ese material bueno es un efecto de aflojamiento por eso hay requisitos de volúmenes mínimos de hormigón a evaluar por eso hay un requisito entre el tamaño máximo de la partícula y la dimensión mínima del recipiente en el que se coloca todo es tendiendo a evitar la influencia la incidencia del efecto pared así como hay un efecto pared que es el efecto grueso sobre el fino existe al revés fino sobre el grueso cuando yo tengo en cuenta todos estos conceptos que son geométricos puramente físicos digamos puedo tener nuevos materiales que escapan a las curvas continuas que tienen prestaciones diferentes donde puedo emplear este material fino que no cumplí antes pero ahora muestro que sí es útil todo esto ayudado por especificaciones basadas en la performance en el desempeño en donde me importa qué obtengo y no tanto cómo lo obtengo fíjense estos son materiales productos del reciclado pavimento asfáltico deteriorado empleando aeronometrías discontinuas ¿por qué? porque cuando la máquina es un rotor que arranca el pavimento y arranca parte del suelo porque el rotor va por debajo del pavimento arrancando suelo dependiendo de la profundidad de ese rotor se puede regular la cantidad de grueso fino mientras más suelo es más fino mientras menos suelo es más grueso lógicamente no tengo capacidad de graduar los tamaños debo manejarme con un fino contra un grueso entonces al no haber intermedio la distribución queda discontinua pero sin embargo discontinuidad no quiere decir que quede con mala capacidad de terminación y se hizo el estudio de cuál es la cantidad de cemento que optimiza la capacidad portante y daba con el 3% de cemento nada más o sea que se puede estabilizar un reciclado in situ solo con el 3% de cemento este es otro producto que yo lo he visto en Portugal no lo he visto en España o ya está aquí todavía no ¿no? relleno frío de ansiedad controlada son materiales que se emplean para por ejemplo mucho en instalaciones cuando se colocan en la acera tuberías lo que fuera se rellena el hueco con este material en lugar del suelo preexistente porque este material tiene varias ventajas por un lado no hay que darle energía de compactación con lo cual no hay riesgo de romper lo que acabo de reparar luego se excava con medios mecánicos fáciles con una cuchara excavo el material si quiero hacer una reparación a posteriori y tiene una permeabilidad compatible con la de un suelo quiere decir que no altero el régimen hídrico en donde lo coloco bueno este material tiene grandes cantidades de agua y por lo tanto la tendencia fuerte es a la segregación a que el agua se separe de la matriz en este tipo de materiales la presencia abundante de finos es positiva y es el tipo de soluciones que aceptan esta cantidad de finos que otras tecnologías no soportan el uso de materiales generados digamos como agregado a la industria de la construcción esto ya es viejo discúlpenme por la edad de esta normativa están aceptados prácticamente en la construcción los materiales reciclados hormigones sobre todo como un agregado ahora de qué depende ese porcentaje de aceptación de qué depende la mayor o menor tendencia al uso de los reciclados dijimos que también es una cuestión de costos y de oportunidad cuál es el país que más volumen de reciclados emplea en Europa Holanda ¿por qué? porque no tienen piedra la importan de Noruega por lo tanto para ellos es un recurso esencial y muy caro les cuesta muchísimo importar áridos de Noruega entonces tiene un porcentaje de utilización del 80% España tiene mucha piedra y muy buena calidad entonces la normativa acepta un 20% porque no hay necesidad esto los porcentajes y la menor o mayor requerimiento va a ir dependiendo en función de la disponibilidad por eso también es un tema que es local y esta imagen les habla de un reporte ya tiene unos cuantos años pero es lo más nuevo que encontré donde están todos cuantos es la generación de residuos de construcción y demolición y cuantos son los sólidos domiciliarios por kilos por persona y por año veamos estas dos columnas fíjense cuál es el que más residuos genera en construcción y demolición Luxemburgo ¿por qué será? ¿de qué depende que un país genere muchos residuos de construcción y demolición? ¿dónde construyen Luxemburgo sin se caen del mapa? ¿cómo hacen para aumentar la capacidad de alojamiento en altura? ¿y dónde construyen? sobre lo que estaba no les queda otra que demoler no tiene el suelo entonces por eso la cifra es tan alta fíjense España es muy baja ¿por qué? porque España se expande en las ciudades no van en altura Bélgica Bélgica también con problemas de costo del suelo Austria es notable un valor alto también evidentemente ha habido un cambio en el valor del suelo que justifica y está pasando en Buenos Aires no hay suelo libre por lo menos en la ciudad entonces todo se construye sobre demoler lo existente y eso genera un volumen interesante el volumen de residuos de conducción y demolición puede ser muy importante y una cosa de muy difícil manejo porque porque si no se controla yo revisé digamos no podía traer las fotos porque accedía a la planta en condición de evaluador de auditor con compromiso de confidencialidad entonces no me permito poner las fotos a disposición más que va a estar luego digamos publicadas en Youtube y demás no me pareció prudente pero la cantidad de camiones es continua que entran de lunes a lunes no solo paran un día el domingo pero trabajan las 24 horas sobre 24 y el ingreso de camiones conocidos es incesante trituran en unos trommels y separan manualmente y luego queda un material que es pulverulento que vaya Dios a saber que tiene adentro porque todo lo que es triturable queda ahí triturado tendrá yesos tendrá de todo y eso lo venden en camiones para hacer rellenos sanitarios y para hacer fundaciones entonces si eso tuviera contaminaciones vuelve a contaminar suelos y demás es de esperar que la cantidad de yesos no sea demasiada pero justamente lo que estamos tratando desde la universidad es colaborar con el gobierno de la ciudad para poner cierto control sobre la disposición de este material que es útil pero no sin previo control y o descontaminación pero los volúmenes es es monstruoso ¿por qué la gente no quiere material reciclado? es una pregunta que nos tenemos que hacer porque depende mucho de la aceptación del usuario hay una percepción de falta de calidad o calidad no uniforme la normativa uno realmente se ha copiado los requisitos para materiales nuevos se aplica a los reciclados cuando no debería ser tan estricto y la gente duda sobre todo de la durabilidad la industria de la construcción es muy conservadora porque tiene miedo de la durabilidad a largo plazo ya hubo problemas con acelerantes a base cloro de calcio ya hubo problemas con el uso indiscriminado de cementos de aluminato de calcio hay una circunstancia histórica que hace que la industria de la construcción sea muy conservadora porque el riesgo pone en riesgo a la gente entonces nuevamente el costo es alto porque hay que recogerlo transportarlo a una planta de procesamiento procesarlo y luego volver a transportarlo al lugar de uso todo eso tiene un costo asociado ¿con qué se compensa? tiene que haber algunas mejores técnicas para procesamiento y compensarse a partir de con el costo alternativo que sería de la disposición final y en cuanto a la durabilidad bueno ¿qué información hay de durabilidad? ¿cómo valoro la durabilidad? ¿se usan los mismos elementos críticos digamos que para un árido convencional o un residuo cualquiera convencional? entonces bueno hay que basarse en la física de los procesos en la fisicoquímica y creemos que podemos estar en condiciones de evaluar con cierto grado de certeza la durabilidad o el impacto en la durabilidad nuevamente hay que ser cauto ¿no? hicimos también con una tesis de graduación en ingeniería la valoración mecánica en digamos toda la parte mecánica el impacto sobre propiedades mecánicas y rigidez y el impacto sobre durabilidad con diferentes técnicas y había unas en las que el agregado reciclado daba mejor comportamiento que el agregado normal ¿y cuál es? la presencia de cloruros ¿por qué? porque el agregado triturado aporta una componente de cemento que es capaz de absorber el cloruro cosa que el agregado convencional no tiene entonces hay mucho cuidado a ver qué propiedad pero cuando hay un ambiente de cloruros y los agregados de buena calidad el uso de agregados reciclados mejora la performance en cuanto a primordial y un cloruro de los hormigones convencionales eso por ejemplo es interesante ¿por qué? porque se atribuye que la presencia de pasta con cemento que recubre al agregado original es un elemento más que combina o retiene iones cloruro o sea que todo esto no es nuevo ya tiene 50 años prácticamente o 40 seguro con mucha gente estudiando desde Rilem desde distintas organizaciones desde el SEM desde la normalización desde la CI quiere decir que cuando uno busca uno debe ser capaz de tener ya resultados muy sólidos sobre el uso y posibilidades del uso de materiales reciclados en el hormigón ¿qué es lo novedoso? que fíjense de qué se hablaba la demolición y reuso de hormigón y mampostería la demolición y reuso del hormigón y la mampostería pero no se habla en general de incorporar a la matriz de hormigón otros productos eso es mucho más nuevo y ahí es donde hay gran potencial que es posicionar a la industria de la construcción como un repositorio de residuos de otras industrias busquen industrias busquen industrias que tengan un residuo un residuo que pueda tener que ya que sea líquido o sea sólido con tamaño de partícula pequeño o que pueda ser triturable y estudien eso puede cambiar la oportunidad económica de distintos tipos de industrias e incluso para la construcción yo creo que allí hay un gran una gran oportunidad que es necesario mejorar los cuadros técnicos mejorar la planificación y ser conscientes de que la generación de residuos es una problemática más del diseño o sea fíjense la construcción tradicional frente a la racionalizada como tiene triplica la cantidad de los residuos que se generan ¿por qué? por falta de planificación entonces muchas veces cuando uno habla de construcción tradicional o quiere imponer la racionalizada la prefabricación bueno este es un argumento más si yo valoro la generación de residuos asociados a la industria reduzco a un tercio la emisión de los residuos entonces disfrazemos el discurso de sostenible que no es disfrazarlo es encontrarle la beta por donde valorarle la componente de sostenibilidad revaloricemos lo mismo que hemos hecho en mucho tiempo porque es lo que sabemos hacer pero desde una perspectiva diferente entonces la conclusión más importante es que la industria de la construcción puede verse como una generadora de residuos pero también como una excelente oportunidad para disponer finalmente residuos de distinto tipo integrando matrices de hormigón elementos placas etcétera vimos que dependiendo del tipo de producto el tipo de propiedad asociada al producto final puede ser mejora en la durabilidad puede ser mejora en la resistencia temprano final puede ser mejora o baja en la rigidez puede ser baja en una reducción de la capacidad de transporte de calor o sea elementos aislantes térmicos y tenemos la oportunidad de revalorizar la industria de la construcción con un perfil sostenible y tratar de adaptar en cada caso la situación local o sea todo lo que podamos ver pasarlo por el tamiz de que nada sirve si no se aplica con cuestiones locales y regionales entonces sepamos adaptar lo que leamos de fuera nunca hacer una transposición directa porque no sirve y creemos que también deben participar no solo el Estado sino las empresas y los entes de regulación y normativos debe trabajar en conjunto ¿por qué? porque ¿por qué se generó el flyash? volvemos a una de las preguntas originales ¿por qué las empresas empiezan a recolectar en filtros electrostáticos el humo de las que se generaba en la quema del carbón? ¿por voluntad propia? ¿por generosidad empresarial? no fue por imposición del Estado que regula la calidad de aire en cuanto a la emisión de partículas en el aire entonces a partir de eso la industria que genera el residuo empieza a estudiar ¿qué hago con esto? y luego se advierte un potencial y hoy por hoy es un material que es directamente un coproducto casi con un precio equivalente al Elklinger casi ¿eh? entonces este esfuerzo tecnológico y de investigación y tal a veces necesita de un impulso por parte del Estado y probablemente para convencer al Estado los mejores son los organismos de investigación y ciencia a partir de sus informes de sus reportes que tienen un peso fuerte en la necesidad de cambio y ojalá que encuentren ideas en esto como ven no profundizamos en nada pero contamos un poquito de todo para que cada cual desde su perspectiva pueda a lo mejor advertir una posibilidad más de trabajo de investigación de aporte de ideas y de soluciones nada más pues muchas gracias Luis bueno si quieren preguntas por supuesto por supuesto ¿alguien tiene alguna pregunta para Luis? bueno yo creo que se pueden hacer muchas yo desde luego se me ocurren muchas cosas bueno Luis es un gusto tenerte aquí y por supuesto pues me encantó todo tu review que has hecho y como concienciarnos de que realmente esto es posible yo creo que hay unos puntos que relaciona con todo esto del reciclado de residuos como un punto más es y como todas lo has planteado que me gusta es el análisis del ciclo de vida que tiene que ser completo pero creo que hay las distintas patas que tienen que integrarse y yo creo que es hacia lo que se va porque en Europa por ejemplo está preocupando mucho eso que es el análisis del coste del ciclo de vida análisis del ciclo de vida y análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida consiguiendo integrar la cuestión es utilizar la misma herramienta para los cálculos claro ahora es como lo estimamos como lo calculamos que sean similares siempre que podamos dar un valor a ese producto porque eso es lo que le va a dar un salido entonces es mucho más importante de lo que parece yo creo que hay un déficit en los organismos de ciencia técnica que un poco lo que yo decía como mensaje también importante que la construcción es sostenible a partir del impacto social o sea el fin de la construcción digamos no se construye si no hay un camino si no hay gente a la quien vincular no se construye un reservorio de agua si no hay quien use del agua ya sea para alimentación o para cultivo o lo que fuera no se protege de alimentación si no hay alguien a quien proteger el fondo el destinatario final es el hombre yo creo que un gran déficit que tenemos es que en esta ecuación que tú dices que hay que valorar todo en armonía qué peso darle a la parte social a veces yo creo que el peso es poco y los impactos negativos se ven a largo plazo ¿no? el impacto por ejemplo de superpoblación de ciudades de digamos de pérdidas de escala de una serie de cosas se ha visto cuando ya el problema está y no es fácil de resolver el problema de atascos de tiempos de circulación de desintelación de actividades hay muchas iniciativas para tratar de optimizar esto que es una emisión enorme sea autos estancados en una carretera es una emisión absurda porque nadie se traslada y se emite todo el tiempo ¿no? pero yo creo que todo eso es más o menos lo podemos medir estamos acostumbrados a medirlo ya sea lo económico o lo de construcción o contaminación o efluentes al aire al agua al suelo hay técnicas para todo lo que yo creo que nos debemos yo quisiera incorporar algunos sociólogos a los grupos de trabajo no es fácil porque luego no hay concursos para sociólogos en ingeniería entonces los puedes incorporar a un proyecto entonces la idea ahora es formar un proyecto interdisciplinar con sociología para que nos ayuden justamente a incorporar en la valoración esta cuestión social porque toda la cuestión de contaminación de suelos y aguas ¿cuál es el impacto social final de eso? ¿qué pasó? por ejemplo en Argentina había un gran problema con las mineras grandes mineras en minas de oro y demás que ahora manejan arsénico ácidos y demás y bueno que todo una regulación es de la de la producción de la protección y luego había vertidos de arsénico que contaminaban el agua de las ciudades ¿no? ¿cuál es el cómo se valora ese impacto? digamos el impacto de un vertido tóxico ante una problemática social que contamina el recurso de agua el agua deja de ser potable entonces yo creo que ahí nos debemos un gran esfuerzo conjunto y seguramente habrá una etapa de de ajuste de la interacción que no es fácil ¿no? intercambios de lenguaje a veces se dificulta entre arquitectos e ingenieros que somos muy afines imaginaros con un sociólogo hacer modelos de impacto cuantitativos y que integren un modelo es es un tema es un tema fuerte pero creo que eso tiene que estar ¿no? hay muchos problemas de contaminación es de vertido este bueno la industria de la construcción puede aportar una parte pero ¿quién paga? ¿quién paga? y paga depende quién haga pagar ¿no? por ejemplo eficiencia energética en la vivienda ¿quién paga una vivienda que es más eficiente energéticamente? ¿cómo poner en valor ese esfuerzo que se hizo en conseguir algo que es mejor energéticamente? o sea voy a recuperar la inversión en 20 años pero ¿cómo soy? ¿qué elementos tengo de prueba? bueno en Francia se usa calificación energética en la vivienda que creo que también se está por ese camino la Argentina se irá de a poco porque vamos atrasados con la normativa estamos todavía en estado estacionario así que imaginaros lo que nos toca todavía andar pero ¿quién impone la reglamentación de calificación energética de la vivienda? el estado pues la única forma en que se valoricen los esfuerzos sobre esta esta propiedad entonces yo creo que el trabajo de organismos de investigación para generar políticas de estado es clave y también el trabajo creo que también hay un potencial muy fuerte de demostrarle a la industria que los organismos de investigación y universidades son capaces de aportar soluciones con esta gente que vino a dar la charla sobre pisos expansivos nosotros desarrollamos los hormigones hace mucho en Buenos Aires y teníamos ya como muy estudiada la mezcla y bueno fue a otra ciudad y le hicieron una mezcla en una hormigonera y volvió y dijo no porque prefería que traigo los materiales y quiero que la mezcla se diseñe aquí entonces después que hicimos la mezcla que cobramos yo para números tengo memoria memoria tipo Alzheimer me acuerdo de lo viejo no de lo nuevo cobramos 500 pesos por el trabajo y luego vino el hombre de la empresa Bautec quien usa los productos de Dile el técnico y me dice me da vergüenza confesar pero ¿sabes cuánto ahorramos en el contrato de provisión de hormigón? 40.000 entonces no somos capaces de evaluar el impacto de trabajar bien ahora cuando la industria se acopla al organismo de investigación y se trabaja en conjunto cuando trabajamos con esta empresa desde el desarrollo y luego concluyó aquí el trabajo con una tesis hasta doctoral y bueno son cosas que que a la larga quien aprovecha es la industria entonces yo creo que hay que buscar ese camino y generar esa confianza y generar los tiempos de respuesta en tiempo y porque yo creo que se vienen épocas donde va a ser cada vez más difícil conseguir dinero del Estado y donde hay que valorizar más donde tenemos que ser conscientes de que la industria debe valorizar nuestro trabajo entonces yo creo que generar esa confianza ese vínculo y afianzarlo con la gente de esta empresa empezamos antes del año 2000 ya hemos 20 años de muy buen vínculo y hoy nos roban el técnico lo piden prestado la gente que formamos para medir expansión no es fácil y el técnico lo piden prestado cuando tienen una obra ya tienen su laboratorio propio pero lo que no tienen es técnico entrenado entonces la interacción es continua de hecho el equipamiento fue donado por ellos a la universidad si toda la misión de transferencia que tenemos en los centros de investigación con la industria es fundamental no podemos quedar aislados y estamos abocados a eso necesitamos esta interrelación y la transferencia es además en los dos sentidos claro claro si si tenemos poco tiempo pero si tenéis alguna pregunta más vamos a muchas gracias pues 500 pesos sobre 40.000 es 1,2 5% más o menos o sea no vais tan mal porque un proyecto de un puente por ejemplo a veces se paga menos del 1% del coste de ejecución pero no quería comentar eso sino hacerte una pregunta que no he entendido muy bien al principio dijiste algo que el parámetro relevante en relación con la sostenibilidad que es la vida útil lo he entendido bien si eso que significa cuanto más dure mejor y significa que cuando se construye hay un impacto por uso de materiales que son emisiones al aire a la atmósfera de CO2 consumo de energía consumo de materiales no renovables como puede ser la materia prima de cementos los áridos y todo esto va a durar hasta que dure la estructura su funcionalidad si dura 20 años habrá que todo eso ya deja de servir servirá una parte que se reciclará pero en general hay que volver a construir en tanto que la vida útil se prolonga el impacto del consumo de materiales y energía y emisiones se diluye en la vida útil real por eso el esquema de vida útil la durabilidad es clave entonces cuando yo duplico la vida útil por ejemplo reduzco a la mitad el impacto que tuve al construir por otro lado también tengo que poner más énfasis en la cuestión de equilibrio digamos de la eficacia ambiental para las condiciones de confort y de habitabilidad y confort o sea cuánto gasto en mantener la eficiencia energética de la vivienda ahí es clave pero en obra civil en general lo clave es la durabilidad por eso hay que ir a si estructuras durables como recursos de sostenibilidad y eso no falta un aspecto importante que es la obsolescencia y bueno ojalá podamos proyectar con criterios de futuro yo creo que la obsolescencia ocurre cuando hay un equilibrio difícil no proyectar para para cuanto yo creo que tradicionalmente por lo menos en Argentina que los proyectos a veces se hacen construcciones con proyectos viejos se estima supongamos un incremento de la vía de circulación de un 30% por la presencia misma de la vía y al revés es tal el impacto digamos positivo de disponer de un nuevo puente o de una nueva carretera que el uso se multiplica por no 30% sino por 5 o por 10 y entonces el proyecto es obsoleto desde casi la misma construcción pero es muy difícil llegar a un equilibrio porque si uno sobrediseña inicialmente quedan costos que no son accesibles pero eso es muy difícil yo creo que es un desafío dar en el clavo con los trenes presentamos una involución nosotros en Argentina ahora ahora la velocidad media de los trenes de carga me da vergüenza decirlo depende de las vías del 11 a 16 kilómetros por hora entonces allí tuvimos una involución no una mejora pero en general yo creo que ocurre eso lo que tú dices es que la obsolescencia llega más pronto a veces que el diseño por vida útil y allí se sobregastó si tienes alguna pregunta más algo que queréis preguntarle a Luis aprovechando que ha venido sabía que David me iba a faltar Luis gracias por venir una pregunta tú que ahora ya estás involucrado en estás en Argentina ya unos cuantos años allí y demás además en una ciudad como Buenos Aires cuántos millones de habitantes son 13 más o menos 13 y supongo que una extensión tremenda siempre hablamos un poco de los materiales de las nuevas tecnologías del reciclado y demás pero a veces desde el tema de vista del urbanismo y demás también ahí hay un esfuerzo por hacer es cierto las ciudades tienden a extenderse cuando quizá el esfuerzo que habría que hacer es el contrario tratar de que se que se condensaran ahora mismo hay en Buenos Aires alguna política activa en este sentido de lo que nos has hablado de eso has dicho que estáis intentando hacer algo con me has hablado de las plantas de reciclar y demás hay alguna política activa que nos puedas contar salvando las distancias porque es que además siempre tratamos todos caemos en el error de tratar de hacer una predicción universal cuando lo que has dicho yo creo que es muy importante que al final todo hay que estudiarlo a nivel local absolutamente ahora mismo hay alguna política activa en Buenos Aires que se esté siguiendo bueno ahora hay una cosa de situación un poco particular la política está en el medio como siempre tengo que meter en política no queda otra en este momento la línea política de capital y de provincia es la misma el mismo partido político lidera en ambas zonas entonces no hay conflicto hoy por hoy pero históricamente la capital ha sido de una línea política diferente a la provincia la provincia ha sido más peronista que la capital la capital nunca ganó el peronismo entonces provincia castiga capital porque capital no tiene donde colocar sus residuos los coloca en provincia se creó un centro se llama el SEAMSE bueno un organismo que hace landfilling digamos tira y después está bien hecho porque está recogido los afluentes y demás pero claro la provincia de golpe dice no admito más basura de la capital y la capital no tiene donde tirarla entonces se han construido estas plantas pero estas plantas que operan casi no digo sin control pero me parece que no hay planificación tecnológica se licitaron las plantas un único cliente es el gobierno de la ciudad y y el impacto que tienen no es muy alto porque solo se procesan residuos de construcción y demolición lo orgánico no va por allí hay una planta muy chiquita de compostaje de residuos de la madera y hay una de PET pero están todas juntas y la gran importancia es el resto del volumen enorme de residuos de la capital entonces en cuestiones sostenibles se está trabajando mucho sobre iluminación cambiando a LED sobre transporte tratando de imitar un error francés o aquí el transporte de trenes vincular las zonas por abajo se ha trabajado mucho en tránsito también priorizando el tránsito colectivo y no el de los cachos particulares todo el centro de la ciudad está prohibido el uso por vehículos particulares de 11 a 16 pero ya las autovías de ingreso y egreso ya no dan abasto son colas y atascos imposibles yo a veces circulo no te digo donde la pico pero casi y lo que hago en 40 minutos se tarda dos horas y media entonces y no hay donde hacer otra o sea ya se ha extendido ya son siete carriles y sigue sin dar abasto y hay un fenómeno de que más gente va a la capital entonces las villas han crecido las villas o chabolas como son aquí han crecido por diez invaden terrenos por supuesto digamos no tienen otra forma de crecer muchos terrenos que son del estado y el estado bueno y después se quejan de que a lo mejor una autovía les corta la chabola en dos entonces el gobierno dice bueno vamos a hacer una autovía nueva y esto lo vamos a hacer como algo recreativo porque les molesta esta barrera arquitectónica en el medio y así que se está haciendo un esfuerzo fuerte por urbanizar esas áreas porque es tal el descontrol que no puede entrar una ambulancia por ejemplo no hay servicios sanitarios porque no hay calles para circular así que hay un esfuerzo para urbanizar estas chabolas estas villas pero el crecimiento es mucho más fuerte que lo que pueden urbanizar y se prohíbe la construcción y todo pero uno ve que día a día entonces por ahí montan paneles de publicidad para ocultar a la vista del turista la chabola por ejemplo pero son recursos digamos que no resuelven el problema ¿no? pero hay una gran lo que pasa siempre la gente migra del campo a la ciudad y y el problema digamos es fuerte el problema es muy fuerte pero no hay yo no veo digamos ni autos eléctricos no se ve el agua no es medida en la mayor parte de la capital se pagan ahora hay una revalorización digamos de las tarifas energéticas ya estamos pagando por ejemplo el combustible más alto que la media europea y que Estados Unidos teniendo combustible propio o sea hay bueno es complejo es complejo una factura de luz puede ser un cuarto de una jubilación mínima en época no de invierno bueno es complejo ¿no? por eso y pedirle a esa gente que haga eficiencia energética es muy difícil porque además venimos de una década anterior donde la energía estaba subvencionada y a la gente le alentaron a comprar electrodomésticos y airecases condicionados y cargaros no los pueden usar tenemos que ir finalizando se nos está acabando el tiempo no sé si alguno tiene alguna pregunta más bueno yo les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí gracias a ti Luis por venir y aceptar la invitación muchas gracias muchas gracias a todos gracias Gracias.